Comenzaremos a trabajar con las consultas creadas con el lenguaje SQL dentro de MySQL Workbench. MySQL Workbench es un gestor de base de datos que nos permite realizar las operaciones más comunes en las bases de datos, modificar datos, insertarlos, eliminarlos y crear algunas estructuras más complejas, por ejemplo las transacciones. Y que pues a lo largo del curso pues vamos a ir dominando esos aspectos de lengua. Aquí esta es nuestra área de trabajo. Tengo abierta en este momento una pestaña llamada Query 1 que se refiere a nuestro primer script y en este caso pues está vacío. Podemos cerrarlo, podemos crear uno nuevo, no hay problema. También observa que cada vez que no se cerramos uno, se abre otro, pero con el número consecutivo en el cual se quedó el anterior. Para comprender esto del lenguaje SQL, pues primero debemos saber qué es el lenguaje SQL. De dónde viene, a qué se refiere, cuál es su clasificación, porque no todo es digamos crearnos consultas, seleccionar los datos que tenemos en nuestras tablas y mostrarlos ya en la sección de resultados. Bien, por acá Wikipedia nos indica que SQL es un lenguaje de consulta estructurada y que es utilizado en programación, diseñado para administrar y recuperar información de sistemas de gestión de base de datos relacionales. Este es un concepto que vas a estar viendo más adelante, por ejemplo, en la creación de aplicaciones web, en donde necesitas gestionar la conexión de toda tu estructura de aplicación web con un origen de datos. Y por lo regular se utilizan gestores de base de datos relacionales. ¿Por qué? Porque nos permite relacionar las tablas, generar consultas entre varias tablas y mostrar los resultados que se requieran. También hablábamos acerca de la clasificación del lenguaje SQL, porque comentaba también que no todo es solo consultar, sino que te permite hacer más cosas que eso. Nos vamos aquí a la sección de las imágenes y por acá podremos ver cuál es esa clasificación. Tenemos entre la clasificación el DDL, que es el lenguaje de definición de datos, el DML, que es el lenguaje de modificación de datos. Y tenemos el lenguaje de datos, para la creación de datos, para la creación de transacciones dentro del gestor de base de datos. No lo encuentro por acá. Aquí está. Justo esta imagen nos puede ayudar. Y tenemos otra clasificación de este lenguaje, que se denomina lenguaje de control de datos. Entonces, la clasificación del lenguaje SQL se divide en cuatro vertientes. El más básico es el lenguaje de definición de datos, donde vamos a estar trabajando con la creación de tablas, la creación de los atributos para las tablas, las consultas. Y en el siguiente nivel, por decirlo así, tenemos el lenguaje de manipulación de datos, donde podemos, por ejemplo, alterar los datos a través de la instrucción de actualizar, eliminarlos. Podemos, por ejemplo, crearnos ya consultas que nos permitan modificar los datos según condiciones que coloquemos dentro. Y, bueno, ya estos temas que son más avanzados, pues, se utilizan, por ejemplo, el lenguaje de control de transacciones para realizar operaciones que tienen que ver con procesos ya de dinero. Por ejemplo, si se está haciendo una transacción o una operación bancaria. O pongamos un ejemplo más sencillo, está, no sé, dando de altas, de alta productos para el detalle de venta en una, en un cajero. Y se va a la corriente eléctrica, entonces, el sistema debe cancelar esta transacción. Y debe, digamos, completarla siempre y cuando, pues, no falle ni la conexión, ni cualquier otro recurso que esté inmerso en este sentido. Bien, entonces, nos regresamos a MySQL Workbench y por aquí en este script vamos a comenzar a trabajar con los comandos básicos. Primero vamos a comenzar con las palabras reservadas. Dentro del lenguaje SQL tenemos algunas palabras que ya están definidas en el sistema y que no podemos utilizarlas para, por ejemplo, definir nuevos campos de nuestras tablas o ponerlas como variables o alias, sino que ya están establecidas, son específicas y nos sirven para crear consultas. Por ejemplo, Show lo que hace es mostrarnos, así como su nombre lo dice, mostrar y podemos indicarle que nos muestren las bases de datos que existen en este servidor. Entonces, aquí podemos ver que hay cuatro bases de datos, ¿sí? Y si queremos utilizar alguna, entonces lo que debemos hacer es utilizar el comando use o la palabra reservada use. Voy a indicar que usaré la base de datos llamada MySQL, esta de aquí. Y entonces, una vez que he escrito este fragmento de código SQL, tenemos dos opciones aquí para ejecutarlo. Si queremos ir ejecutando línea por línea o fragmento de, digamos, de código SQL, lo más recomendable es utilizar la segunda opción. Si ya está seguro que todo tu código funciona y no requieres, por ejemplo, de, no sé, de ir realizando un análisis, ya está seguro de todo, entonces puedes ejecutar con este botón para que todo el contenido de tu script se pueda, pues, ejecutar de una sola vez. Entonces, ejecuto el segundo o lo presiono. Bueno, y en este momento se supone que este comando fue, digamos, satisfactorio, el primero también. Y ahora lo que puedo hacer es generar una consulta. Pero, bueno, antes de comenzar con las consultas, vamos a ver también otro detalle importante. Por ejemplo, la parte de los comentarios. Cuando estamos escribiendo código SQL, es necesario que lo documentemos porque cuando estamos escribiendo código se vuelve un poco extenso en cuanto a estructura y necesitamos ir definiendo qué es lo que estamos haciendo en cada sección porque puede ser que generes un archivo de unas 200, 300, 400 líneas de código y, pues, te pierdas ahí en todas esas líneas. Entonces, podemos dar de alta un comentario de esta manera. Aquí voy a indicar que estamos mostrando mostrar bases de datos del servidor. Algo importante también es comenzar con dos guiones y después dejar un espacio y luego continuar con el texto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si queremos escribir un comentario así normal sin respetar la nomenclatura? Pues va a suceder lo siguiente. Aquí voy a colocar usar base de datos y ¿qué es lo que está sucediendo en este momento? Pues, al no indicar que es un comentario, aquí me dice o me sugiere que bueno, me está dando una advertencia en donde me dice que usar no es un comando válido. Entonces, lo que debo hacer es convertir esto a un comentario. Y, por ejemplo, ¿qué sucede si no ponemos el espacio? Pues, aún así nos está generando un error. Entonces, debemos respetar esta nomenclatura de comentarios. Lo que voy a hacer enseguida es generar una consulta. Entonces, aquí vamos a colocar primera consulta. Y como todavía no hemos creado una base de datos, entonces, voy a verificar qué datos son los que existen dentro de la base de datos MySQL. Para ello, la palabra reservada es select. Con select estoy indicando que voy a seleccionar. Si pongo un asterisco, estoy indicando que voy a seleccionar todo y después indico de dónde. Brown. Y voy a indicar la tabla, pero todavía no sé qué tabla es. Entonces, para verificar la tabla, voy a hacer lo siguiente. Voy a comentar esto. Voy a colocar por aquí otra consulta. esta consulta sirve para mostrar tablas de la base de datos seleccionada. Y entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Escribimos el comando show, perdón, palabra clave show y después indicamos table. de esta manera. Ejecutamos este comando y nos va a mostrar todas las tablas que contiene la base de datos MySQL. Y si verificas, pues tiene muchas. Entre todas ellas, a mí me interesa saber la información de usuarios porque en el video anterior creamos dos usuarios, uno llamado user admin y el otro llamado admin. Entonces, aquí podemos ver que la tabla se llama user. Vamos a complementar esta consulta y vamos a colocar aquí en la parte final user. Esto debe funcionar porque estamos utilizando la base de datos MySQL y porque ya sabemos cómo se llama la tabla respectiva. Vamos a ejecutar esta instrucción y lo que vamos a ver enseguida es una tabla con muchas columnas y con alrededor de cinco filas. Son cinco filas exactamente en donde podemos encontrar a los usuarios que hemos creado. Por ejemplo, está el usuario root, el usuario user admin y el usuario admin. Estos dos son los que yo creé en el video anterior. Uno con dominio en localhost y el otro con dominio desde cualquier dirección IP. Ahora, el usuario root ya venía preestablecido con el servidor de base de datos y de ahí tenemos otros dos usuarios que pues no estamos haciendo uso de sus facultades o mejor dicho de sus privilegios. Podemos dejarlo así. Ahora vamos a hacer un poco más específica esta consulta. Primero recordar que la palabra reservada select lo que hace es seleccionar y aquí lo vamos a colocar es seleccionar y recuerden que si hay un asterisco significa todo. ¿Vale? Todo. Seleccionar todo de y después la tabla o sea nombre de la tabla y de esta manera pues generamos ya una consulta. Ahora esto es muy genérico y a lo mejor no necesitas todos esos datos. Lo que yo necesito simplemente es mostrar estos dos datos o estas dos columnas las del host y las del usuario. Lo que voy a hacer enseguida pues bueno voy a crearme una consulta que sea personalizada. Crear consulta personalizada para mostrar el nombre del usuario y el host voy a colocarlo de esta manera el nombre del usuario y el host ahora cuál va a ser la instrucción pues es la siguiente select user así de esta manera primero el nombre del usuario coma luego indicar el host porque así se llama la columna vean que en este momento estoy indicando el nombre de la columna no estamos inventando estos datos ahora le indicamos de dónde vamos a obtener estos datos o estas columnas bueno las vamos a obtener de la tabla que se llama user si y finalizamos con un punto y coma también esto es importante al ser un código SQL o lenguaje SQL lo que estamos haciendo aquí es pues delimitar cada instrucción con un punto y coma como si fuera Java entonces vamos a posicionarnos aquí justo en esta línea puede ser al principio en medio o al final donde tú gustes y vamos a ejecutar esta consulta en este momento si verificas nos ha retornado los siguientes datos el admin la sesión este otro perdón un usuario de sesión un usuario de sistema el usuario root y el usuario user admin y bueno son todos los usuarios que tenemos aquí dentro de nuestro servidor de base de datos perfecto ahora que pasa por ejemplo si quiero seleccionar estas dos consultas y quiero ejecutarlas bueno puedo hacerlo seleccionamos estas líneas y presionamos este botón lo que vamos a ver enseguida son dos consultas que primero se va a mostrar una y después la otra entonces podemos desplazar esto hacia arriba y después desplazar esto también hacia arriba para mostrar el resultado de la segunda consulta espero que aquí se logre visualizar parece que no pero bueno este es el resultado ya de las consultas que estamos realizando hasta este momento y si verificas pues realmente es algo muy sencillo pero debemos comenzar primero a identificar aquellas aquellas palabras clave que se utilizan dentro de SQL y pues con la práctica podremos ir mejorando este tipo de consultas con la con la de que se